Venja, elija a creer, prepárese para ver el jugador que usted soñó hace meses, el jugador que usted viene buscando y no encuentra, el jugador que el mago le va a regalar, señor. Chicos, con ustedes, World Record. Lo noto callado, me preocupa, señor. Si está pensando en tirarse un clavado desde su balcón, no lo haga, señor. Ok. Le doy, eh, le doy, le doy. Atención, icono brasilero, tres amigos argentinos jugando en Italia, luchando por el sueño de llegar a primera. Quiero un momento, pero de los fuertes, eh. A ver qué sale, hermano. Vamos, ahorita. Vamos, muchachos. Atención. Bien, 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 no está tan mal. De firma. A ver, chicos. Hay que ser hijo de fruta y Sport. Y Sport, hay que ser muy hijo de fruta para mandar dos rivaldos. Dos rival. Qué hijo de fruta, ah. Yo creo, muchachos, que no es F porque te refuerza el equipo. El lugar donde los sueños se hacen realidad. Tenemos nominado Toti. Español DFC, tenemos un Laporte. Y atención, todo lo que se puede venir detrás, hermano, eh. A ver. Para mí hay uno que lo supera en media. Hay uno que lo supera en media. A la mierda. Chicos, yo creo que nunca metimos toda una página de especiales. Una página de especiales. ¿Es World Record? Chicos, 12 especiales como mínimo. ¿This is World Record? A ver si hay más. Espectacular. 15 especiales en 20. El que no arriesga no ganas, Evito. Por eso yo me hice 12. Porque voy a tener 6. O sea, voy a tener 6. Moment o Prime. Uno tiene que ser bueno, hermano. En el último share que estuvimos juntos, amigo, metimos un Marcelo. ¿Lo probó a la locura esa? Sí, es tremendo. Está por toda la cancha. No se cansa. No se cansa. Me alegra mucho. Vamos a cubrir esto y vamos a soñar juntos, amigo. Atención con mi amigo el norteño, hincha de Talleres de Perico. Bueno. Chicos. 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 Creo que, les soy sincero, creo que en un PP más 86 por 4 salen mejores cosas que acá. Esto es increíble, chicos. En algún momento la malaria se corta. En algún momento el mago se da vuelta dentro del área. Pie zurdo, 5 de skill y la manda a guardar. Es hoy, chicos. Es hoy. Le doy, hermano. Le di. Te pido, por favor. Me emocionó. Un gusto. Amigo de España, hincha del Betis. Nos preparó un ícono y está a un océano de distancia de casa. Amigo, mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a ver. A ver. Te pido, por favor. A ver. A ver. En su equipo creo que no es ni suplente, chicos. Ni suplente. Que lo no convocaba entrar. La última vez me dejaste recolgado hablando solo. ¿Qué? Y todos te empezaron a poner poni. No, pero debe haber sido un error, señor. Estaba volando de la costa, te estaba contando yo allá, esto, lo otro y pum, te fuiste de uno. Pero debe haber sido por un error, ¿no? Capaz. Amigo Bostero. Dígame. Lo mejor que ha salido de momento fue un Garrincha, un Ronaldinho. Un Ronaldinho, sí. Llevamos varios íconos brasileros abiertos y lo mejor fue un Garrincha, un Ronaldinho. ¿Usted qué le gustaría ver? Un Peleo o un Gordo Ronaldo. Mago, todos tus poderes acá depositados para poder hacer feliz a un Bostero. Te pido, por favor, Mago, que toda la energía del mundo se venga para acá. No, 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 no. Se tenía que romper la racha y se rompió, Mago. Mago, Mago. Ole, 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 ole. Mago, Mago. Muchos... Yo quiero decir una cosa. Los vi poner cringue. Los vi poner sinvergüenza. Los vi poner ladrón. Y sin embargo, ¿qué? Claro, ustedes dicen, Bordo, Cevita, Cevita, esto es joda. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá. 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 ¿Tienen algo para decir, maestro? Another day in the office is real. Pelé 99, hermano. Todos los poderes del Mago. Una demostración más de mis poderes, hermano. Esto es World Record, ¿no, chicos? Esto es World Record. Dije, toda energía, ven a mí. La deposité y la mandé acá, hermano. Chicos. Uriel, Uriel. ¿Cuándo va a ser el día que usted me diga, Mago, con este clip te zarpaste, te coronaste? Tenemos un verdadero clipazo, chicos. ¿Estamos bien? No. Para mí estamos genial, estamos genial. Pero me matan dos garrinchas juntos. Me mata ver dos garrinchas juntos. Chicos, chicos. Chicos, buenos extremos. Lo que pasa es que ese duplicado me mata, boludo. Bueno, yo creo que tenemos que elegir acá, entonces. ¿O no? No hay duda. No hay duda, no. Mucho mejor, así que... Yo probé Moments. Es verdad que este es el Prime. Pero me gustó bastante cuando lo probé. De momento me queda abrir mis dos íconos, los cuales le pido, por favor, a la vida que me dé algo digno. Y abrimos el de usted, ¿le parece? Dale. Mucha suerte, Blas. Ícono brasilero, Prime Moment. A ver, a ver, a ver. Bueno, 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 chicos. A ver, a ver. Espectacular. Chicos, estoy en condiciones de confirmar que es el mejor player pick que salió. Dos puntos seguidos. Claro, exactamente. Porque, a ver, tenemos un KK que no es F y un Peleno 28 que se firma. Divino. Gracias, Mau. ¿Cómo me dijo, señor? Mau. Muchas gracias. Me invade la emoción, hermanos, en este momento. Sacudo, hermano. Le doy, ¿eh? Dale. Y con Omano 23, venimos de un Peleno 28. Si no hay Moment, salvo el Peleno 28, esto es F, chicos. Dos de estos y un 10 más 85. En ninguna, una YG. ¿Usted vio todo lo que estoy sacando, señor? Le pregunto, le pregunto. ¿No quiere hacer un poco? Benja, ¿no quiere hacer un poco de mea culpa, señor? Le pregunto, ¿verdad, eh? ¿No quiere tener un poco de autocrítica, señor? Si no, entonces no me sacan nada. ¿No quiere analizar internamente qué está pasando, señor, con usted? Tenemos un brasilero por aquí. Tenemos un brasilero por allá. Y acá tenemos tres brasileros. Prime o Moment. Abrimos. Los sueños están para cumplirse, ¿sabe? Ah, claramente. Y... No, yo con un diño me conformo. ¿Con un diño? Bien. Vamos a ver qué sale, amigo, ¿eh? For el fude. Atención, hermano, ¿eh? Pero esto es... Esto es locura. El mago... El mago lo vuelve a hacer. El mago está más presente que nunca. Metimos un... Quiero que comente el pelado. Quiero que comente el pelado. ¿Eh? ¿Usted quería el pelado? Quiero que comente el pelado, por favor. ¿Usted quería el pelado y acá lo tiene? Agarre lo que es usted. Agarre lo, agarre lo usted. Agarre el pelado, señor. Agarre el pelado. No puedo. No, no. Lo agarro yo por la boca para que no clipe en esto. Disculpe. Chicos, esto es una chancha de hermosa, amigos. Hoy acá tuvimos Pelé 99. Hoy acá tenemos Ronaldo 97. Y hoy acá vamos a tener en mis picks... Espero que haga uno de esos dos. Se viene. Confío en el mago. Confíen. En este directo hemos metido en enormidad de veces gol en el minuto 90. Hoy no va a ser para menos. Hoy es el día donde me va a tocar Pelé o Nazario. Hoy, hermano. Porque acá lo tengo. Acá lo tengo, hermano. Estamos en vivo. Mil cien personas en vivo. Ya sabés dónde encontrarme. Se viene el primero. Y él es hoy. Vamos con la calma. No se rían, chicos. No se rían que falta uno. No se rían. Tontolones. Tontoloncitos. Falta uno. Gilazos. Pongan todas las manos así. Buena vibra, hermano. Buena vibra. Toda la buena vibra de la gente. La tengo acá. ¿Sí? Y la pasamos al joystick, chicos. La pasamos al joystick. Toda la buena vibra al joystick. Toda la buena vibra al joystick. Toda la buena vibra de la gente que me ama al joystick. ¡Vamos, mago! Toda la buena vibra de la gente al joystick. Al joystick. Bien. Bien ahí con las manos, viejo. Bien ahí con las manos. Todo el chat con las manos. ¡Es hoy, eh! Le doy cinco. Cinco segundos para ver a Pelé o a Nazario. Cuatro segundos para ver a Pelé o a Nazario. Tres segundos para ver a Pelé o a Nazario. Dos segundos para ver a Pelé o a Nazario. Un segundo para ver a Pelé o a Nazario. ¡Bienvenidos a Pelé o a Nazario! ¡Se firma! ¡Se firma! ¡Claro que sí, hermano! ¡Se firma Ronaldinho! ¡Gol en el minuto 90! ¡A las ratas! ¡Mamen! ¡Mamen, ratas! ¡Ratatouilles! Comiendo el quesito así No, 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 no